La pequeña sorpresita que les quería dar esta noche Es una sorpresa que no es nada más para ustedes Y no es una sorpresa también para mí Es un placer y un honor esta noche Tener la oportunidad de contar con un hombre que quiero mucho Y con un artista que admiro mucho Esta noche estar conmigo Quisiera pedirles a todos un gran aplauso para el señor Lucho Gatica esta noche conmigo Gracias No me platicé sea lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido horas felices Hoy sin estar conmigo No quiero yo saber ¿Qué puede suceder en todos esos años que tú has vivido? Con otras gentes lejos de mi camino Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo Ten tranquilo No me platicé ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que Los conocimos Y que no existe el pasado Pero hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platicues ya, déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos en el mismo instante en que nos conocimos Gracias! 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 Buenas noches Miami! Buenas noches Miami! Nuestra ciudad latina por excelencia bendita sea Dios! Agradezco a Dios por sobre todas las cosas por darme la oportunidad de estar con ustedes y juntos y juntos rendirle este tributo bien merecido al señor Bolero así le llamo así le llamo yo que con su dulce voz su estilo lleno de romanticismo los corazones del mundo me refiero al señor Lucho Gatica Gatica Guadalupe Gatica Vej� Amaia! Quintamada! A ver si se acuerdan de esto! Aquellos ojos verdes de mirada serena Dejaron en mi alma de eterna sed de amar Aneros de caricias, de besos y ternuras De todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes serenos como un lago Con cuyas quietas aguas un día me miré No saben la tristeza que a mi alma le he dejado Aquellos ojos verdes que ya nunca besaré Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntame si yo alguna vez me he dejado de adorar Al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perdida de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero otros besos y tus labios no me quieren ya besar Y tú, quién sabe por dónde andalas Quién sabe qué aventura tendrás Qué lejos estás de mí De mí Luna Que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda Cómo ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaba Por llorar Tepulc 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 Gracias por ver el video.